muy buenas un saludo matiler play bienvenida bienvenido a mi canal hoy estoy aquí con un nuevo vídeo para decirte por qué estás castigado es decir porque tienes límite de venta diario o que son matrículas limpias y matrículas sucias lo primero que tienes que entender es que tenemos tres tipos de vehículos el primer vehículo es este tú puedes adquirir un vehículo desde una página de internet comprándolo con tu dinero en cualquier página de internet cualquier vehículo que sea nuevo comprado con tu dinero y aunque sean vehículos especiales que tengan matrículas y que se puedan duplicar entonces podremos venderlos duplicarlos con coger la copia quedarnos con ella y vender el original en los santos custom esta venta no afectaría al conteo o programa que tiene de cuenta de vehículos vendidos bien aquí tenemos otro tipo de vehículo que son los vehículos de la calle vehículos robados de la calle son vehículos que podemos vender ese también que podemos vender con un límite de tiempo de 48 minutos entre vehículos y luego tenemos los vehículos personales que son estos bien sea un retro personalizado cualquier vehículo personal que podamos vender que sea nuestro ahora te voy a explicar qué ocurre si vendemos un vehículo de la calle bien entiende esto rockstar nos permite las ventas de vehículos para conseguir dinero la primera venta más normal que hay en el juego para gente pobre es está bien un vehículo de la calle yo me lo cojo me lo llevo a los santos custom entramos dentro y aquí una vez que estemos aquí podemos modificar el vehículo tú puedes modificarlo o tú puedes venderlo lo voy a reparar ves aquí puedes modificarlo y lo único que tienes que entender es que este vehículo robado de la calle no tiene localizador ni seguro bien esta venta de este vehículo nos va a permitir vender vehículos muy baratos aquí está por apenas 9.500 dólares son ventas muy baratas y para que no te hagas millonario rockstar sólo te va a dejar vender un vehículo de este tipo cada 48 minutos vamos a comprobarlo voy ahí tengo directamente otro vehículo se me ha puesto el mismo vehículo como ves se me ha espaneado el mismo vehículo voy a cogerlo de nuevo este ya tiene la capota quitada y lo voy a meter en los santos custom y vamos a comprobar qué pasaría si quiero vender dos vehículos robados de la calle muy seguidos sin esperar el tiempo bien entro aquí lo ves te voy a mostrar ahora que voy a realizar otra vez la venta como le he dado un pequeño golpe al entrar me va a poner reparar ahora no lo voy a reparar vender directamente que me pone ahora mismo no necesitamos vehículos lo ves ahora mismo no necesitamos vehículos no me deja venderlo hay que esperar un mínimo de 48 minutos para poder vender otro vehículo de la calle por lo tanto esta venta no entra en conteo del programa y es una venta que no nos va a dar mucho beneficio la siguiente venta que tenemos es la de nuestro coche personal si son adquiridos en las páginas web son ventas que no nos van a producir dinero porque porque nos va a costar más de lo que nos van a dar por él que se aconseja duplicarlo y vender el original y quedarte con la copia bien te voy a mostrar ahora aquí este coche que es el que normalmente aprovechamos los fallos del juego para duplicar o copiar este vehículo porque este vehículo al modificarlo ya nos va a poner directamente el localizador y el seguro de todo riesgo bien con este vehículo es con el que vamos a hacer dinero porque porque este vehículo se paga veis en este caso 979 mil 224 dólares yo he llegado a tener los 980 mil dólares bien yo vendo este vehículo ahí está vendido y este vehículo si entra en conteo al ser vehículo personal y tener localizador y seguro este vehículo nos va a dar ese valor de dinero porque lo hemos vendido bien que hay que más consejos hay no te va a dejar duplicar otro vehículo que no sea este porque los vehículos de la calle no se pueden no son valorados y habría que poner el localizador y entrarían en el conteo los vehículos que compramos en las páginas web sólo se pueden vender los originales porque porque en el momento que tú copias un vehículo comprado en una página web el vehículo excede del precio de venta de 50 mil dólares que es lo máximo que podemos vender en coches de la calle o coches de ventas en páginas bien en el momento que exceda de 50 mil dólares cuando tú vayas a vender ese vehículo te va a decir que cuesta más de 50 mil dólares y no lo vas a poder vender por eso se aconseja vender el original recuperar parte del dinero y quedarnos con la copia qué pasa con los vehículos en el lsg retro personalizado es un vehículo como hay más vehículos del taller de beni este vehículo nos permite modificarlo personalizarlo en el taller de beni y son los únicos vehículos que nos va a dejar vender a un precio elevado ya veis que casi ronda el millón de dólares este vehículo bien hay que tener en cuenta que para hacer las copias o las dúplicas necesitamos matrículas limpias o matrículas personalizadas bien os voy a explicar esto muy detenidamente nosotros necesitamos tener matrículas limpias siempre que queramos tener coches para vender porque son las matrículas limpias bueno las matrículas limpias son las matrículas que nos encontramos en el juego y son matrículas con números todas diferentes bien te lo voy a mostrar en este garaje las tengo y te lo voy a mostrar es importante tener estas pautas en cuenta a la hora de proceder a tener este tipo de ingresos ya que nos puede rockstar castigar en cualquier momento bien aquí te voy a mostrar este garaje este garaje está completamente lleno de lsg retro personalizado y son matrículas limpias que quiero decir son matrículas de números ahí la tienes todas diferentes esto sería lo ideal para duplicar este tipo de vehículos porque porque los puedes vender sin ningún tipo de problema bien mostrarte aquí también que por ejemplo en este no en este último truco que hemos tenido son matrículas sucias que quiere decir matrículas sucias que tú cuando duplicas un vehículo te va a parecer la misma matrícula es decir si tú tuvieras un vehículo de matrícula limpia de números como es este y lo duplicas te va a salir la misma matrícula de números y esto es un problema rockstar te va a castigar que nos deja rockstar para poder hacer esto o que nos permite qué opción podemos lograr con esto como habéis visto os muestro dos coches con matrícula personalizada con la aplicación de i fruit que ya tengo algún vídeo explicativo de esto nos podemos crear hasta 30 matrículas personalizadas ojo 30 matrículas personalizadas no borréis ningún tipo de matrícula personalizada que tengáis en los garajes bien os voy a explicar todo esto más detenidamente es importante que cuando sean matrículas sucias interpreteis y rápidamente vengáis a este punto que es el que digo matrícula personalizada bien te voy a mostrar aquí otro punto cuando tú vas a comprar un vehículo ahí lo tienes en este caso me cuesta 95 mil dólares porque porque no estoy registrado en el social club si yo me registro en el social club este coche lo voy a tener gratis porque no estoy registrado en el social club hay veces que no interesa estar registrado en el social club lo puedes quitar y poner en la página web de social club yo ahora mismo me registro y como ves voy a tener el lg rh8 gratuito pero muchas de las estadísticas del social club entran en el conteo o programa de conteo de vehículos vendidos que tiene rockstar para controlar esto y no hacerse millonario rápidamente por eso yo en este momento no estaba registrado en el social club y ahora me registro y ya tengo el rh8 gratuito lo ves bien aconsejo registrarse para comprar los lg rh8 gratuitos y después quitarse de rockstar desvincular la cuenta de playstation para que no tenga las estadísticas de venta de vehículos bien que pasa con todo esto bien rockstar tiene implantado en el juego un programa de conteo de ventas que pasa con esto nosotros tenemos que controlarnos estas ventas de tanto sean matrículas limpias como sucias de un vehículo cada hora o dos dos vehículos con un plazo de 120 minutos no podemos vender más de seis vehículos en un plazo de 30 horas bien que ocurre si pasa esto si te pasas con las ventas rockstar va a tener el programa que tiene de conteo te lo va a localizar y te va a poner un límite de venta diario bien puede ser de cuatro de tres o de un vehículo otra opción para que te ponga el límite de ventas diario cuál es que tengas matrículas sucias como se tienen matrículas sucias que tú tengas dos o más vehículos con la misma matrícula esto quiere decir que sea la misma matrícula de números o que tú tengas una matrícula personalizada que no tengas en la aplicación de iFruit porque puede ser esto porque bien un amigo te ha pasado con el truco de pasar coches amigos un vehículo con su matrícula personalizada o más de un vehículo con su matrícula personalizada y tú no la tienes registrada en el iFruit yo recomiendo que nada más que ocurra esto registres esa matrícula en tu iFruit o bien la cambies por una tuya personalizada cada vez que tengas dos o más matrículas iguales tanto sean personalizadas o de números de la calle va a registrarle en rockstar y te va a castigar y te va a quitar las matrículas personalizadas en ese momento todas tus matrículas personalizadas que tienes en el iFruit van a ser matrículas sucias que ocurre con esto hay que eliminarlas lo siento por los que las tengáis puestas en los coches modeados en los coches comprados de las páginas etcétera porque esas matrículas hay que eliminarlas tú imagínate rockstar te quita las matrículas personalizadas en los santos custom no puedes acceder a ella que tienes que hacer tienes que sustituir todos esos vehículos con matrículas personalizadas por rh8 nuevos matrículas nuevas o todas las copias de vehículos retro personalizado que tengas otra forma de corregir esto es esperarse a un a vender vehículos en más de 60 horas si esto no se te corrige deberás de vender un vehículo cada 15 días para recuperarte el nivel de ventas que no te salga un nivel de venta diario de un vehículo bien hay varios tipos de niveles para las ventas y hay trampas en ellos se aconseja no vender más de seis vehículos cada 30 horas lo repito muchas veces porque es lo aconsejable controlar los en las ventas y controlar los que no tengáis en los garajes matrículas sucias que sean iguales en dos o más vehículos porque os van a quitar las matrículas personalizadas en el momento que tú revises tus garajes y quites las matrículas iguales recuperarás las matrículas personalizadas por eso se aconseja no tener más de dos matrículas iguales bien sean de tu amigo bien sean tuyas propias y que no tengas en el iFruit o que hayas borrado del iFruit hay que tener muy en cuenta no borrar ninguna matrícula porque como he dicho antes tienes hasta 30 tipos de matrículas diferentes bien en este momento yo te estoy enseñando como ves en ese momento yo voy a pedir el centro de operaciones que es el paso diferente en el truco que estamos usando para duplicar y compruebo que en el centro de operaciones tengo un RH8 para cambiar la matrícula y hacer matrículas limpias siempre que se pueda intentar hacer matrículas limpias al no ser que estéis seguros de que no tenéis ningún nivel de venta diario ni que estéis castigados por rockstar y podáis usar vuestras matrículas personalizadas y duplicar con tu matrícula personalizada si no es así te recomiendo hacer siempre matrículas limpias porque así esos vehículos no vas a tener que deshacerte de ellos bien que se recomienda para salir de este castigo por decirlo así rockstar te detecta hasta los 30 últimos vehículos que has usado en el juego y esos vehículos no pueden tener ningún tipo de matrícula que sea similar que sean iguales dos o más vehículos con matrículas iguales te aconsejo tener 30 al menos 30 vehículos con matrículas limpias números y diferentes y usar esos 30 últimos vehículos para que el juego detecte esos 30 últimos vehículos de matrículas limpias y te deshagas de todos los vehículos de matrículas sucias en ese momento si no tienes matrículas personalizadas todos tus vehículos con tus matrículas personalizadas van a ser sucias deberás eliminarlos por LGRH8 lo sustituyes y listo aconsejo pues esperarse por los vehículos personales que tengas modeados comprados nuevos etcétera a ver si recuperas las matrículas personalizadas y no te deshaces de ellos pero si no fuese así deberías de deshacerte de esos vehículos también hay que tener mucho en cuenta que cuando usas el truco de pasarte a coches o vehículos a amigos esa matrícula que dé el amigo deberías de tenerla en tu iFruit o inmediatamente coger y cambiarle la matrícula por una tuya personalizada bien en el momento que esto ocurre y tú estás ya castigado y tienes un límite de venta diario de un vehículo si sigues vendiendo vehículos cada 30 horas que es el límite que te va a permitir para vender el siguiente vehículo lo único que vas a conseguir es más castigo es decir existen unos niveles ya de venta en el valor del vehículo que te va a disminuir cada vez más hasta llegar a un valor de 19 mil dólares cuando estás vendiendo en 980 mil espero que con esto os haya informado nos vemos pronto un saludo Matiler Play